Música Buenas noches a todos, tercera entrega del viaje, tour por al Principado de Andorra con cámara de coche Dashcam Adzone, en alta definición a 1080. El recorrido comencemos en Chichirela, después subimos a la estación de esquí de Palva el Norte, bajamos otra vez a la población de la Masana y nos dirigimos a Las Escaldas, al lado de Andorra la Bella. Seguidamente hicimos parada para hacer compras en Andorra la Bella, en la Vinguda Mariché, la arteria principal y comercial del país. Después fuimos en dirección a Osdecibis, en el cual giremos en el cruce de Aichiribay y pasamos por la población de Vichesarri. Osdecibis ya es en España, pero el único sitio para ir con carretera asfaltada es desde Andorra. También fuimos al lado de Andorra la Bella, la población de Santa Coloma, que es un anexo de Andorra la Bella, es un continuo. Espero que os guste el vídeo y bueno, deciros que este valle de Osdecibis es el menos conocido y el menos concurrido de la gente que va al Principado de Andorra. Muchas gracias. ¿Has visto? 22, eh? T'he dicho que está a punto de ca... Estos pensamientos. Estos una mica brujos. No, pero ahora muy intuitivo. Eso de formatejar. Estos pensamientos en este sentido de la intuición, ¿no? Estos pensamientos, ¿no? Estos pensamientos, ¿no? Estos pensamientos, ¿no? Estos pensamientos, ¿no? Es que los capricornos son un poco telepáticos, ¿no? Sí. Sí. ¿Tú te gusta mi madre, ¿no? Sí. ¿Sabes qué pasa? Es verde. Sí, tú eres ascendente, ¿no? Sí. Ah, ven aquí. Sí. Sí. Casi que es minuciosa, pero... Estaba bien. ¿No? ¿No? ¿Qué sí? Cuando marchas, sobre todo... Sí, también, mi madre igual. Si estoy en casa, es igual. Ay, me parece que el gas... Ay... Si estoy en casa, es igual. Pero si no, ahí está cerrado, aquella lluvia, aquella lluvia... Y también mi padre... No, mi padre... No, mi padre es... Es Capricorn como yo, pero es ascendente Geminis. Y eso lo hace... Es... Doble personalidad, sí. No, no, ¿sabes? No, no, ¿sabes? Como... Muy tarde, muy caminando. Te la ve muy rápida. Eso sí. Muy hiki-haha, eso es de Geminis. Pero sí, tú eres más verde que Geminis. Normalmente, cuando se hace más grande, te influye más el ascendente. Sí. Tú eres Geminis o eres verde? Pues... 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 Ahora te... Ahora te... Ahora te domina más, a la edad más adulta, te domina más el verde. Y yo... Et domina más el balance. Balance... 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 Con carácter fable. Bien. Tranquil. El Caprior también es tranquil. Caprior es muy duro. Cuando era pequeña era muy duro yo. Y... Bueno, muy duro, a mí mismo. Es muy duro. Autocastigado. Sí. Y ahora el libro, me ha dado por balance, lo que es más de que voy a decir de la vida. Claro. Sí. Ahora, por siempre, eso. Ahora... A un... A un... A un... A un... A un... Lo que pasa a los que están pensados. Lo llevamos a ver, porque... A un lado lejos 세te del Shuttle, Es descartos de la vida... Sí, sin hacer mal a nadie... De las mentes. De las mentes illusions, passions, cosas... Sí. Mira, ya estamos, Adiós. Está cerca con esto. La grams with Mira, es el rau, que me estiran a Martín y Neu. ¿Estás caliente? ¿Estás caliente? ¿Ah, yo? ¿No te pones aquí? ¿Sos no y que se están pasando hoy? Sí, yo, me he venido a un lugar. ¿Aquí no existía un lugar que se me sembra que estos años? No. Es todo enfocada a la izquierda. ¿Te ves una moniqueta? No sé qué. Es que... Sí, claro, todo orientado a esto. Entonces hay algún papo, alguna historia, pero no lo hacen. Ahora ya las penas ya acaban. Espanya, Puerto Rico. No, en realidad es rápido. Sí, en realidad es muy rápido. ¡Mira! Bueno, ahora ya... ¡Hostia, mira donde bajan de esquiar! ¡Ah! ¡Qué enfermo, por favor! ¡Parejo de mirarlo! ¡Qué locos! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Ah, no! ¡Sí, ya estamos! ¡Estamos! Estamos aquí, estamos aquí. Estoy intuitivo, digo que seguramente acabaremos de ir a dormir a las Pugues y entre los cuartos de una bajaremos y grabaremos al carrer Meritxell y ya hacia allá al dinar, allá donde hemos ido. ¿Puedes ir a dormir? ¿Faremos lo de los pocos cinglantes? A ver. Que los espera pobrets. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Sí, la gente acaba ya las 4 o las 5 de la tarde. Sí, ya marcha. Sí. Aquí hay gente, que menos hay gente en el Calís, ¿eh? Sí. Sí. Claro, a dalt con sus, ¿eh? Y aquí, por qué es el papel, ¿eh? Calís, no, no. Ves que no lo hace, ¿eh? Aquí ya debe ser. Podemos girar aquí, podemos. Salud. Ay, gracias. Ya, arriba mi al fondo. Está cansada. Sí, gracias por eso, el fondo. Muy guiante, ya. Voy a girar. Una barruquilla sería. Sí. Ah, sí. 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 No. Sí. No. No, pues. No, no, no. Sí. ¡Quin escandalabros! Están en los pequeños. Están aquí todos estos. Están aquí en Pranidosquía. Sí. ¡Ay no! ¡No, no! Están aquí. Están aquí. Están aquí. Estamos acá. Adiós. Gracias por ver el video 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 Yeah, yeah Gracias por ver el video 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 No... Yeah, yeah... No, no... 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 Voy a apagar también. Voy a apagar. 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 ¿Puedo poner las zapatas en ellas o no? ¡Ostras, que se ha escalfado! ¿Eh? ¡No me dios que se ha escalfado! ¿Sí? ¿Y ahora para dónde salimos? ¿ subscriptions o no? ¿Enork se voló ver ¿Ayeres prevmente sobre el Dep strip? ¿Eres eminorada al Palau? ¡No me dios! Sí, sí, a la hora de ver que está mucho sol. Bien. ¿Por aquí hay mucho más o menos en mitad? No, no. Sí, tengo que subir por aquí. ¿Necesitas obligar de subir? Sí, tengo que ir por aquí. No, no, no. Aquí, vale más. Cállamos. Ok. offensive llenoiz. Cállamos. Clapping. Cállamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 —Do te llamo en am Casa Dyndor... ¿sí? Sí, sí. El vídeo es más guapo... Es lo otro, el de la mañana, con un cabello. Exacto. Tiene un color, ¿no? Sí. Yo también estoy tornando con tu, ¿eh? ¡Ah! Aquí se convoya con un coche, el cap de baño, con tortugos. ¿Por aquí? No, no. No. Es... No hay coches para casa, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, coches, sí. ¿Ahora pensaba que sí? ¿Qué es verdad? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? 60 gritos. ¿Culoma? Sí. ¿Y si es un árrio? Sí. ¿Verdad? ¿Y como un Pueblo? ¿O como un Pueblo? Buaba. Y aquí está el marzón. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y a Bons B... Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y a Bons B... 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 Onde... Estamos ahora entrando en el núcleo del Poc. Está moco. Está moco. Lo que pasa es que he querido ir antes porque así es más tarde. No puedo. No he dicho nada. Yo tampoco. Claro que no tengo nada. No, no, no. 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 Mira, aquí hay una caseta. No se plaga, eh? No se plaga, eh? No se plaga, eh? No se plaga, eh? Sí que está. Como no está una gelada seguida. Hosti. No sé. No sé. Un pipi de aquells. Sí. Bueno, ya estamos. Venga, pinta estas casas. Hi havia un boble. Estaba amagada un poco. Que yo en poco. Maservo una ciudad completaiciosa, ¿no? Si, Carlos Inglés. Hm. H plantas bien. Am medalistas! ¡Gracias! 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 ¡Algú sabe que hay este pueblo! ¡Ostia! Ahora puedes salir. ¡Gracias! 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 Anem a aparcar aquest d'aquí. Això és... és el restaurant, això. Aquí davant. I segur que si hi ha els ports molta gent els té la atención. Sí. Oste, hi ha un carro penjat a la façana. Sí. I ara està molt sonada. Veus més amunt hi ha un hotel, què més pot anar. No sé qué. Sí. Vale, me lo tengo y voy a bajar. Vale. Mira, te lo sigo en cana, ¿no es aquí? Te lo sigo en cana, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que para bajar, no sé si. ¿Qué? Pues, ¿o qué? No estarán, ¿eh? Yo diría que sí, ¿eh? Sí, ¿no? 100 horas aquí, es un buen matí. Y nos podemos ir más en un, ¿eh? Ya está. Ya se ha acabado. Como ves, todas las carreteras tienen netas. Sí. Todas, ¿eh? No, no. Es impresionante. Es que pasa que más tarde poder hasta... No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Es que se ha acabado con el tiranxel. No. Sí. No, no. No. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 No me quedas de bien, ¿eh? Que es verdad. No, ya lo sé, ya lo sé. Que es verdad. Es duro. No, duro no. Duro, duro, porque no me crees, duro. Sí, que me crees. Duro, duro, duro. No, duro, duro. Duro un poco fred, porque estigues más bien. Hay cibis y os de cibis. Cibis es primer, no. No, es a la otra banda. El que hemos encontrado era os, perdón. Os. Os y os de cibis. Y hay cibis. Y entonces hay cibis. No, se me va a la Seu, a la otra carretera. No, pero tan igual y tan igual. Sí. También es un pueblo como este, ¿eh? Semblant. A ver, se va a la Seu. Un río, no. No. Podría enseñar las arnes, pero no me en recuerdo. Mira después de un recuerdo. Mira la foto. Ah, voy a parar Aquí veus, se sucede en Arches Ah, vale Pero aquí Con este Tienen que estar congeladas Pobres Pero me parece que la idea es O sea, si veis donde es, de la Seu Es de España, sí, de la Seu Sí, porque, ¿por qué? Has visto el letrero Sí, porque he visto Andorra No, es de España Sí, sí, he visto el letrero Sí, sí, sí Sí, podría ser perfectamente de Andorra Porque es que está comunicada No, porque es comunicada de Andorra Es que son andorrans Per dalt no tiene cap sortida No Bueno, me parece que tiene un caminón Aquellos forestales Pero tienes que ir a todo el terreno Sí Aquí hay una casa Sintén Tujo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a ver el canolí. Vamos a ver el canolí. Gracias. 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 Gracias.